Hola a todos, esto es lo último en Noticias Bomba. Atención, Luto en Sábados Felices. Murió famoso comediante de Sábados Felices y así lo lamentó Don Gediondo en sus redes sociales. El comediante había protagonizado varias escenas al lado de duros comediantes. Sábados Felices ha sido uno de los programas más recordados y reconocidos a lo largo de la televisión colombiana y ha marcado diferentes momentos en la vida de muchos. Sobre todo algunos personajes que han crecido con muchos espectadores como fanáticos. Hace poco, dicho programa sufrió una gran pérdida y ahora se vuelve a repetir la historia. Se sabe que muchos de los que han participado en dicho programa son avanzados en edad, pues llevan años y años trabajando allí, por ende, el programa ha vuelto a ser protagonista de una gran pérdida en su elenco. Por medio de las redes sociales, Don Gediondo dio sentidas palabras y conmovedor mensaje a la familia del fallecido, con profunda tristeza lamento informar que hoy falleció en Bogotá, Cruz María Betancur, quien actuó con gran éxito en episodios de Sábados Felices. Gracias por las risas. Su sobrina Paola nos informará de las exequias. Dios les dé fortaleza a sus familiares. Paz en su tumba. Compartió el comediante. Por medio de varios videos, Don Gediondo despidió recordando a su gran amigo que espectadores recuerdan con tanto cariño, por el talento que demostró el hombre en la pantalla nacional. Su participación con en los cortos con el comediante famoso causaban mucha gracia por las preguntas capciosas que le hacía. Además de eso, su presencia era notoria porque era el comediante de menor estatura, lo que generaba incluso más cariño por parte de los espectadores. Dentro de las apariciones más recordadas de Cruz María en Sábados Felices está su personaje de torero, donde justamente compartía tarima con Don Gediondo, y a quien le hacía preguntas que causaba risas en el público y televidentes. Algunos de los internautas que vieron la publicación comentaron, descanse en paz, me reí mucho con su actuación. Saludos a la familia, y a ti Pedrito porque se notaba el cariño que le tuviste. Un abrazo. Paz en la tumba de Meloyito. Don Pedro que lamentable. Nos robó muchas risas al lado suyo, un grande del humor. Que en paz descanse. Que noticia tan triste. Mucha fortaleza a su familia y un abrazo para Don Gediondo que siempre lo apoyó, entre otros mensajes de condolencia. Con el mismo humorista también interpretó papeles de boxeador, pastor, chef, entre otros. Por ahora, no se ha revelado la causalidad de la muerte del comediante, pero sin duda, muchos han lamentado su pérdida, sobre todo porque consideran que tuvo que haber recibido más fama y amor de lo que obtuvo. Paz en la tumba de este gran humorista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!